comentarista entrando en escena comentarista en su butaca comprobación de zorretes 1 2 3 activos zorretes activados y preparados para una narración y hoy señores venimos a contemplar la evolución física de uno de los actores más memorables del cine de acción del cine este de las metralletas de los puñetazos y de las clásicas granadas que hacen así con la boca y todo y y este señor ni más ni menos es silvestre estallone el hombre del 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 agrega vamos a ver su evolución física durante su carrera actoral pero son las películas más icónicas porque este señor ha hecho como 27.000 películas y tampoco vamos a estar aquí todo el día vale señores comencemos un poco con su infancia el señor estallone nació en 1946 en nueva york pero es de origen italiano y esta no te la sabías no vayas de listo de clase estallone no es un hombre que haya tenido una vida precisamente fácil porque ya desde el primer momento que vio la luz o sea en el día de su nacimiento ya tuvo el primer obstáculo nacer en el parto los médicos utilizaron unos forceps que vienen a ser como una especie de tenazas para coger la cabeza de la criatura y sacarla como del fondo del pozo vale los médicos yo no sé qué hicieron con los forceps pero la cosa es que al sacar la criatura le dañaron un nervio de la cara y por eso estallone tiene esa forma peculiar de hablar y el morro torcido para la cuenca no siento las piernas dijo estallone por lo cual en su vida primer obstáculo el parto aunque pueda parecer un hándicap lo de tener el morro torcido y esa forma peculiar de hablar yo creo que estallone hasta le ha sacado partido porque si te fijas esa forma de hablar tan peculiar en papeles como un militar que va al límite o un boxeador que también va al límite entonces como que para esos papeles el llevar el morro torcido le da un toque como más sufrido más épico no vale pues una vez nacida la criatura con un nervio de la cara dañado pues estallone de mozo se le veía bien sanote bien fresco ya con 18 años y las fotos que tenemos aquí en producción podemos ver que le gustaba lo que es el deporte la fuerza y los músculos no como que le llamaba la atención y ahora señores hablemos de su físico durante su carrera como actor y algo que quizás no sabéis es que estallone se inauguró en el cine por todo lo alto en las películas para adultos debían dar mal de dinero y estallone dijo o robo o hago una película para adultos y optó por por empotrar a una bella damisela en esta película no le vamos a dar el verificado porque se le ve a estallone un poco en la mierda y bueno si él señala que pasaba por una situación económica precaria pues a lo mejor no tenía dinero como para los chuletones bien proteicos pero físicamente aquí no tiene el verificado en 1974 participó en una película que trataba de unos jóvenes rebeldes bien malotes que estaban como todo el día molestando a las bellas damiselas por la calle aquí físicamente no podemos valorar si estaba bien estético o no pero al menos se puede apreciar que ya se estaba alimentando mejor ahora señores vamos a pasar directamente a su primer gran éxito y estamos en 1976 y se estrenó rocky la película está del boxeador que más que boxear es un saco vale y esto es el comienzo de la legendaria saga de rocky balboa un boxeador bien resistente bien duro película que puso de moda lo que es coger huevos crudos y comerlos directamente sin cocinar cosa que a día de hoy la ciencia te la pida si lo haces la ciencia se enfada la ciencia a día de hoy se recomienda cocinar los huevos por dos motivos por seguridad y por absorción vale el cuerpo de estalón en rocky se le veía fornido se le veía recio pero tampoco estaba fuerte fuerte como lo hemos visto posteriormente en las siguientes películas aquí ya tenía una estructura prometedora pero no terminaba de estar a estético tres años después salió rocky 2 y el cuerpo de estalón tampoco evolucionó mucho se le veía similar a la primera película pasamos ahora 1982 y se estrena rocky 3 y aquí el señor estalón es y tiene una evolución física bastante considerable rocky 3 es una película que tiene unos enfrentamientos muy épicos porque se pega con hulk hogan sí sí con hulk hogan también se pega en una ventisca de puñetazos con míster t el mítico del equipo a en esta película físicamente da uno de los cambios más significativos de toda su carrera si tú le ves en rocky 2 y lo comparas con rocky 3 el cambio se nota mucho y yo quiero hacer un inciso señores por lo visto estalón en algún momento de su carrera presuntamente confesó el uso de texto y hormona de crecimiento para ciertos papeles el cuerpo de estalón en rocky 3 es alcanzable de forma natural pues un rotundo sí además bastante asequible que fuera limpio o no pues no lo sabemos pero sí sabemos que él ha tocado química dicho por él yo personalmente creo que sus inicios con la química fue o en este momento o en los siguientes años ese mismo año el mundo vio nacer el inicio de una saga super legendaria la primera película de rambo solvester stallone y bueno siendo el mismo año el físico es parecido al que tenían rocky 3 que te esperabas ahora señores pasemos a su segundo cambio más significativo durante su carrera estamos en 1985 y se estrena rocky 4 y rambo 2 el cambio básicamente es como que se le ve cada vez más prieto al estalón es que se le ve como una roca sigo pensando que aquí también su cuerpo es alcanzable de forma natural al menos para algunas genéticas pero yo creo que en esta etapa ya tocaba algo y me huele me huele además es curioso y llamativo que con casi 40 años que tenía en ese momento estuviera mejor que cuando tenía 30 a ver se puede estar mejor con 40 que con 30 sobre todo si con 30 no haces ni el huevo pero es llamativo pasemos ahora señores a 1993 y traemos una película que a mí me encantó en su momento una película que se llama máximo riesgo y stallone hace como de escalador pero escalador mazas aquí prácticamente casi ni se le ve el físico ni tiene un cambio llamativo pero me apetecía traer una de las escenas que traumaron mi infancia una bella damisela tiene problemas cruzando los riscos cae al vacío pero aparece el brazo de stallone y la captura en el aire como si fuera un gancho de estos de las máquinas que hacen así pero hacen así sin fuerza están trucadas esas máquinas bueno la cosa es que stallone la captura en el aire poniendo en riesgo los tendones de su bíceps y yo que sé a mí esa escena me impactó de nene y la quería traer bueno señores estamos en 1993 y el señor stallone durante los años siguientes se mantuvo físicamente parecido por lo cual vamos a pasar directamente a su vejez a ver cómo le sentó eso de hacer años stallone con 60 años en rock y balboa la película pues mostró un físico bastante chulo hombre pues para un señor mayor a un señor de 60 años estaba bastante estética como curiosidad en esta película tenía exactamente el doble de edad que en rocky 1 la película que le popularizó y le catapultó al éxito el doble de edad y casi casi estaba mejor con 60 que con 30 señor aquí que ha pasado y bueno señores el análisis de la transformación física de stallone termina aquí porque ya entra en edades avanzadas y es tontería todos tenemos cariño a nuestros héroes de la infancia y es tontería seguir porque ya entra en edades que no hacen justicia a tal leyenda bueno chicos papi zorro se despide muchas gracias por echar aquí el rato con el zorro mayor y chicos antes de si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al calbotín el equipo de los melvedos pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego